Pues díganse que en este mañanero, por andar de bullangueros, se metieron ya en este problema. Porque ahora Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se enfrentaron en la primera audiencia para la nulidad de paternidad de su hijo. Recordemos que en junio pasado, el hijo de Silvia Pinal se realizó supuestamente una prueba de ADN que salió negativa e insiste que él no es el padre del pequeño Apolo y por eso él entabló una demanda. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en los tribunales. No acordamos nada, no quisimos ningún acuerdo, yo no lo quise, él tampoco. Y la siguiente audiencia ya es para la ADN y me tiene muy feliz eso. ¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo? ¿O sea, él sigue firme en que Apolo no es su hijo? Sí, y yo sigo firme en que Apolo sí es su hijo. Entonces, pues ya lo va a terminar un juez con la prueba de ADN como se tiene que hacer. ¿Cómo fue el ambiente en el que se desarrolló esta audiencia? Te veo realmente muy nerviosa, muy triste. Es triste porque mi hijo ya se van a tener que encontrar para hacerse la prueba de ADN bajo un juzgado después de que él no lo ha querido ver. Bueno, también hablamos con el abogado de Mayela, quien asegura que uno de los testigos es Alejandra Guzmán y tendrá que ir a declarar. Escuchemos. No hay acuerdo. El único acuerdo que puede haber es que siga reconociendo a su hijo como el papá y que dé alimentos. Y una segunda audiencia donde le llaman de depuración, donde el juez valora qué pruebas va a aceptar o cuáles no. Nuestras pruebas también principales, unas testimoniales, fueron también admitidas. ¿Cuántas fueron en total? ¿Pruebas? Bueno, son más de 10. Son muchísimas. Pues la pericia que era importante, la testimonial, la testimonial no solamente de nuestros testigos, sino también de la señora Alejandra Guzmán. El juez ordenó que venga a declarar al recinto judicial. Ay, qué necesario todo esto. Me da una lástima por el niño, más que nada. Pero, ¿sabes qué? Dentro de todo, para mí esto me parece lo mejor. Porque, por lo menos ahora sí, otra vez frente al juez va a tenerse que hacer la prueba de ADN. Y si ya esa prueba sale negativa, bueno, ya se acabó. Pero ya, por lo menos, no es de que no, que te la hiciste en un lugar donde no era. Si sale positiva, yo siendo el hijo jamás veo a ese padre. Pero entonces ya tomas la decisión, pero ya por lo menos que quede claro. Muy fuerte. Y bueno, el que esté equivocado en este caso va a tener que probablemente pagar por los daños, además de hacer una disculpa pública.